Introducción y capítulo 1 La ecología funcional como aproximación al estudio, manejo y conservación de la biodiversidad. Protocolos y aplicaciones Beatriz Salgado Negrete Editora Documento preparado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en el marco del Plan Operativo Anual 2014 con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Proyecto Insumos Técnicos para la Delimitación de Ecosistemas Estratégicos, Páramos y Humedales. 10. El término diversidad abarca múltiples niveles de organización biológica y aunque su definición ha sido asociada principalmente con el número de especies de una comunidad, paisaje o región, en la actualidad reconoce la variedad de roles que cumplen las especies en las comunidades y ecosistemas y las formas en que transforman el ambiente con su actividad, lo que se conoce como diversidad funcional. 11. Diferentes estudios han demostrado que este componente de la diversidad entrega información complementaria a la diversidad taxonómica, debido a que permite entender el potencial de respuesta de las especies a la variación ambiental y su impacto sobre el funcionamiento de los ecosistemas, a través de su influencia en procesos ecosistémicos como la productividad primaria, el ciclaje de nutrientes o la resistencia a invasiones. 12. Adicionalmente, hay evidencia científica que muestra la respuesta diferencial de la diversidad taxonómica y funcional a perturbaciones y motores de cambio global. 13. La generación de conocimiento científico relacionado con la diversidad funcional es una herramienta clave para la conservación y manejo integral de los servicios ecosistémicos. 14. Diferentes áreas de las ciencias biológicas están incorporando este enfoque, por ejemplo, la ecología de la restauración, soportada por la ecología funcional, permite diseñar comunidades que recuperen no sólo la cobertura forestal sino procesos y servicios ecosistémicos como la productividad del suelo o el ciclaje de nutrientes. 15. Desde la ecología de invasiones, la incorporación del enfoque funcional ha permitido entender los mecanismos que promueven las invasiones biológicas, facilitando el diseño de estrategias para el manejo de ecosistemas como las sábanas de la Orinoquia, donde la introducción de pastos exóticos es considerada la principal fuente para el mantenimiento de la productividad ganalera. 16. Disciplinas como la biología de la conservación están incorporando también este enfoque para la identificación de áreas prioritarias que garanticen la integridad de los ecosistemas y que protejan áreas clave por los procesos y servicios ecosistémicos que ofrecen en la actualidad o en un futuro bajo nuevos escenarios ambientales. 16. Brigitte Baptiste Directora General, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 11 Reconociendo su importancia, en el año 2013 el Instituto Humboldt crea la línea de investigación en ecología funcional. 17. Esta línea de investigación se ha enfocado en estudiar la diversidad funcional a través de gradientes altitudinales de ecosistemas altoandinos en aves, anfibios y plantas como insumo para la delimitación de los páramos en el país, las relaciones entre diversidad funcional con la productividad primaria y ciclaje de nutrientes en parcelas permanentes establecidas a lo largo de la distribución de uno de los ecosistemas más amenazados del país, bosque seco, y el impacto de las especies invasoras en diferentes ecosistemas. 17. Todas estas investigaciones han sido realizadas en alianza con socios estratégicos distribuidos en las diferentes regiones del país y los siguientes años se espera fortalecer los estudios en otros ecosistemas estratégicos como bosques de niebla e incluir otros grupos taxonómicos. 17. Autores nacionales e internacionales, 19 en total, pertenecientes a más de 10 instituciones contribuyeron a este libro que realiza una descripción detallada de los principales conceptos y marcos conceptuales de la ecología funcional, 18. Describe con rigurosidad científica las metodologías y papel ecológico de los rasgos funcionales en cuatro grupos taxonómicos priorizados y termina con un análisis de las principales aplicaciones en el manejo y conservación de la biodiversidad desde un enfoque funcional. Por fuera de este libro quedaron grupos taxonómicos de vital importancia por su papel en el mantenimiento de los procesos y oferta de servicios de los ecosistemas, que esperamos sean incorporados en futuras publicaciones relacionadas. Esta publicación es una invitación para la comunidad científica y los tomadores de decisiones a adoptar otros enfoques de investigación orientados a la búsqueda de alternativas para el manejo sostenible y conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Esperamos que este trabajo se convierta en una herramienta de referencia en Colombia, y agradecemos a los 11 evaluadores externos que mejoraron notoriamente las discusiones de los diferentes capítulos y al fondo adaptación por apoyar esta publicación. Presentación Capítulo 1 Escalando de funcionales los rasgos 1 a procesos poblacionales, comunitarios y ecosistémicos Horacio Paz Beatriz Salgado Negret La diversidad biológica es un concepto central que une los objetos de estudio de las diferentes ramas de la ecología y la biología. El término diversidad es asociado principalmente al número de especies y sus abundancias relativas en una comunidad, paisaje o región determinadas. Sin embargo, en la actualidad se reconoce que la variedad de formas en que los organismos usan los recursos, así como las formas en que con su actividad estos transforman el ambiente, son componentes esenciales de la diversidad biológica. De hecho, se ha planteado que este componente funcional de la diversidad biológica puede ser clave para entender los mecanismos de ensamblaje de las comunidades y los procesos de los ecosistemas, así como los servicios que estos ofrecen. Adicionalmente, se ha demostrado que la diversidad funcional es más susceptible a cambios ambientales y motores de cambio global que la pérdida de especies, Peche y Gastón 2002, Taylor y otros 2006. En este sentido, se hace urgente la incorporación de nuevas dimensiones de la diversidad, que complementen los enfoques tradicionales de investigación y que permitan resolver preguntas tan variadas como las siguientes. ¿Cuál es la respuesta de las especies barra poblaciones a los motores del cambio global? ¿Qué mecanismos explican los patrones de distribución de las especies? ¿Cuáles son los mecanismos que estructuran las comunidades biológicas? ¿Qué determina los procesos de los ecosistemas? ¿Cómo priorizar objetos o áreas para la conservación? ¿Cuáles componentes de la diversidad determinan la oferta de servicios ecosistémicos? La ecología funcional protocolos y aplicaciones 14 motivado por la necesidad de encontrar el eslabón entre las caracterizaciones tradicionales de comunidades y las de procesos ecológicos, surge la ecología basada en rasgos funcionales, CATBG. 2011. En este sentido, la diversidad funcional es una de las dimensiones de la diversidad, definida como el grado de diferencias de rasgos funcionales entre y dentro de las especies, Mason y de Bello 2013. Estos rasgos funcionales son las características morfológicas, fisiológicas o fenológicas medidas a nivel individual, sin referencia al ambiente o cualquier otro nivel de organización, que impactan el éxito biológico a través de sus relaciones con el crecimiento, reclutamiento y mortalidad, BIOE. 2007. En fauna, se enfatiza la necesidad de incluir rasgos conductuales y se reconoce que algunos están asociados con el ambiente uso de hábitat, LUC. 2012. Algunas características importantes de los rasgos funcionales son. Cada valor particular tomado por un rasgo en un espacio y tiempo determinado se denomina atributo, LAGOREL. 1997. Los rasgos pueden mostrar diferentes atributos a través de gradientes espaciales ambientales o temporales. Por lo tanto, el atributo es generalmente valorado para una población y, en este sentido, es clave la medición de la información ambiental, precipitación, temperatura, humedad, suelo, nutrientes, entre otros donde fue tomado el rasgo para su posterior interpretación ecológica o evolutiva, BIOE. 2007. Los rasgos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los datos cualitativos o categóricos se asocian a variables multiestado, por ejemplo el agente polinizador aves, insectos, murciélagos, viento o el tipo de alimentación en aves frugívoro, granívoro, insectívoro, etc. Mientras que los datos cuantitativos o numéricos pueden ser obtenidos a partir de conteos discretos o mediciones que se expresan en unidades continuas, por ejemplo el peso de un individuo. La clasificación de las especies de plantas y animales a través de sus atributos funcionales no es nueva, pero el desarrollo teórico del papel dual de los atributos en la respuesta de las especies al cambio ambiental y su impacto en los procesos del ecosistema no siempre estuvo acoplado en un único esquema conceptual. En plantas, las clasificaciones de las especies según sus características morfológicas o fisiológicas iniciaron en 1934 con Raunquiaer, quien propuso un sistema de clasificación de las formas de vida basado en la posición y grado de protección de las yemas, pero fue en 1977 que Grime propuso una clasificación de estrategias de las plantas en función a las condiciones ambientales de estrés ambiental y perturbaciones. Competitivas bajo estrés y perturbación, tolerantes al estrés alto estrés y baja perturbación y ruderales bajo estrés y alta perturbación, cada estrategia con rasgos funcionales particulares. Sudin y Goldstein, 2008, reportaron que en 1941 Hennie exploró el impacto de los rasgos de las especies sobre los procesos del ecosistema en el libro titulado Factors of Soil Formation, pero fue sólo hasta inicios del año 2000 que estos dos enfoques fueron consolidados en un único esquema, en el cual Chapin y colaboradores propusieron que los cambios en la composición de especies generados por variaciones ambientales se traducen en modificaciones de los procesos del ecosistema a través. Capítulo 1 1934, implícitamente incorporó el papel funcional de las especies al discutir la importancia del nicho ecológico en la coexistencia de las mismas. Hutchinson, 1959, reconoció que las especies pueden estar agregadas en grupos o niveles tróficos y asumió que el espaciamiento de los nichos de especies explotando los mismos recursos debería reflejarse en divergencias de los rasgos morfométricos importantes para la adquisición de esos recursos. La clasificación formal de las especies en grupos basados en sus rasgos inició probablemente con Sahl, 1953, y la continuó Roth, 1967, quienes asignaron diferentes especies de aves a grupos basados en comportamientos de forrajeo similares, lo que después se denominó gremios ecológicos o alimenticios. Estos gremios, definidos como grupos de especies que explotan el mismo recurso en una manera similar, Roth, 1967, implícitamente reconocen la importancia de los rasgos en los procesos del ecosistema, LUC. 2012. Cummins introdujo en 1974 el término grupo funcional trabajando con invertebrados acuáticos, cuyas clasificaciones estuvieron enfocadas en los recursos consumidos más que en las estrategias de adquisición de los mismos. En la actualidad hay confusión respecto al uso de ambos términos, pero estos conceptos difieren en que el enfoque de grupos funcionales no estudia las relaciones competitivas dentro de los grupos de especies, mientras que el enfoque de gremios no involucra su impacto en los procesos del ecosistema, Blondel 2003. A pesar de los avances en las clasificaciones animales utilizando rasgos funcionales, hace falta la identificación de rasgos que afecten tanto la adecuación biológica de los organismos como los procesos de los ecosistemas criterios explícitos en la definición de rasgo funcional, así como el desarrollo de protocolos estandarizados para su medición. De manera análoga a los estudios con plantas se ha propuesto la existencia de la dimensión funcional Fases Low en animales, haciendo referencia principalmente a las tasas metabólicas, tamaño del cuerpo, crecimiento, longevidad, esfuerzo reproductivo, entre otros, Stenberg y Kennard 2013. La ecología basada en rasgos funcionales acopla en un único esquema conceptual la respuesta de las especies a la variación ambiental y su impacto en los procesos de los ecosistemas. La ecología funcional protocolos y aplicaciones 16 un esquema diseñado para predecir simultáneamente la respuesta de las comunidades a los cambios ambientales y su impacto en los procesos del ecosistema a través de los rasgos funcionales es denominado esquema efecto respuesta, Sudin. 2008, que integra dos componentes. 1. ¿Cómo las comunidades pueden responder a cambios ambientales a través de sus rasgos funcionales denominados rasgos de respuesta? 2. ¿Cómo ese cambio en las comunidades y en sus rasgos puede afectar los procesos de los ecosistemas a través de rasgos llamados de efecto, Chapin? 2.000, Lagorelli-Garnier 2002, Sudin. 2008, figura 1. La respuesta de la comunidad a los cambios ambientales es mediada por los rasgos de respuesta modificando la composición comunitaria. Por ejemplo, la baja disponibilidad hídrica en ecosistemas secos favorece especies de plantas con maderas densas compuestas por delegados vasos chilemáticos, cuyas paredes reforzadas con alta asignación de carbono estructural y fibras favorecen la resistencia a embolismos en su sistema de transporte. En anfibios, la baja disponibilidad hídrica promueve la impermeabilización de la piel vía morfológica o vía producción de ceras de origen glandular cutáneo, Lidiwite. 1997, Navas. 2002. A nivel comunitario, tanto la dominancia de especies con maderas densas como la dominancia de especies con cuerpos cubiertos con películas hidrofóbicas disminuyen la velocidad de descomposición de materiales en el suelo, ya sea hojarasca o tejidos animales, impactando el ciclaje de nutrientes en el ecosistema. La selección de los individuos con rasgos de respuesta apropiados para sobrevivir y reproducirse bajo esas condiciones ambientales determinará la composición y dominancia relativa de las especies en la comunidad y esta comunidad alterada impactará los procesos del ecosistema vía cambios en la representación de los rasgos de efecto, figura 1. El efecto de los cambios ambientales sobre los procesos del ecosistema puede ser directo cuando los rasgos de respuesta seleccionados también impactan los procesos del ecosistema. Es el caso del efecto de la sequía en las maderas densas o en la impermeabilidad de los anfibios sobre la disminución en la tasa de descomposición de hojarasca. También puede ser indirecto, cuando los rasgos de efecto no son los rasgos directamente seleccionados por el cambio ambiental pero si están correlacionados con rasgos de respuesta, Sudin. 2008. Esquema conceptual de efecto respuesta capítulo 1 17 figura 1. Esquema efecto respuesta, modificado de Laborelli Garnier 2002, Sudin. 2008. 1. A nivel regional existe un pool de especies cada una con atributos funcionales particulares. Por tanto, a nivel regional el conjunto de especies posee una composición funcional representados por los diferentes colores y una dominancia funcional representada por los diferentes tamaños. 2. En presencia de cambios ambientales, las especies responden a través de los rasgos funcionales de respuesta. Así, especies con valores de rasgos adaptados para responder a esa presión ambiental aumentarán su dominancia en la comunidad local figuras grandes, contrario de aquellas especies con rasgos menos adaptados para responder a esa presión ambiental que reducirán su proporción en la comunidad local figuras pequeñas. 3. El conjunto de los rasgos funcionales que determinan los procesos de los ecosistemas se conoce como rasgos de efecto. Un subconjunto de estos rasgos pueden ser también rasgos de respuesta e intersección de círculos provocando que los cambios ambientales y sus efectos sobre la composición y dominancia funcional de la comunidad se traduzcan en cambios en los procesos del ecosistema. Dicho resultado puede ocurrir también cuando los rasgos de respuesta y efecto son distintos pero éstos se encuentran correlacionados entre sí. Es importante aclarar que los cambios ambientales también pueden afectar directamente los procesos de los ecosistemas a través de la modificación de otras características de los ecosistemas como la estructura del suelo, el clima, entre otros. 4. Pool regional de rasgos funcionales cambio ambiental, biótico, abiótico, perturbación, composición y dominancia funcional de la comunidad, moldeada por el ambiente, procesos ecosistémicos, ciclaje de nutrientes, ciclaje de carbono, descomposición de hojarasca 1, 2, 3 rasgos efecto rasgos respuesta a la ecología funcional protocolos y aplicaciones 18 aunque este esquema conceptual ha sido desarrollado principalmente en plantas, LUC. 2012, propusieron un esquema para seleccionar rasgos efecto y respuesta en aves y relacionarlos con cambios ambientales y la oferta de servicios ecosistémicos. A pesar de estas iniciativas, el estudio integrado de la respuesta de las especies a la variación ambiental y su impacto en el funcionamiento de los ecosistemas en fauna es aún incipiente. Es importante mencionar que existen otros marcos conceptuales que han integrado la respuesta de las especies a la variabilidad ambiental y su impacto sobre los recursos. La teoría de nicho mecanicista, Chassei Leibold 2003, propuso que el nicho de las especies estaba compuesto por dos componentes. 1. Las isóclinas de crecimiento neto cero zagi, representando los requerimientos y tolerancias a las condiciones ambientales y recursos. 2. Los vectores de impacto de los organismos sobre esos recursos. Ambos componentes están determinados por los rasgos funcionales de las especies e implícitamente hacen referencia a los rasgos respuesta y efecto respectivamente. Variabilidad intraespecífica y respuesta a la variación ambiental. Recientes trabajos han reconocido la importancia de los rasgos funcionales para explicar la respuesta de especies desagradientes y cambios ambientales, en Helbrecht. 2007, Cornwell y Akerli. 2009, Lebrija Trejos. 2010, Paine. 2011, Sterk. 2011, Buyssen. 2013, Lobeck. 2013, Salgado Negret. 2013, teniendo en cuenta incluso la señal filogenética en los rasgos, Álvarez a Norbeet. Al. 2012, Humana. 2012, Purschke. 2013. Sin embargo, la mayoría de los estudios se han enfocado en el nivel interespecífico, en el que únicamente el valor promedio de los rasgos ha sido considerado, ignorando la importancia de la variabilidad de los valores de los rasgos entre los individuos de una especie, es decir, la variabilidad intraespecífica, Albert. 2011, de Bello. 2011. Esto puede deberse a que los patrones de variación de los rasgos funcionales reportados en comunidades ricas en especies son principalmente el resultado del recambio de especies más que de la variación intraespecífica, Ackerly y Cornwell. 2007, Cornwell y Ackerly. 2009, Albert. 2010, Ulshof y Swenson. 2010, Perover Messier. 2010. A pesar de lo anterior, en la actualidad es creciente la evidencia del efecto significativo de la variabilidad intraespecífica sobre la respuesta de las especies a la variación ambiental, la estructuración comunitaria y los procesos de los ecosistemas, LeCervi Chauvet. 2008, Clark. 2010, Cornwell y Ackerly. 2009, Jun. 2010, Pearman. 2010, Benito Garzón. 2011, Pruity Ferrari. 2011, Schreiber. 2011, Fajardo y Pieper. 2012, Oney. 2013. Capítulo 1.19. De acuerdo con G.B.D. Griffin, 2003, y Bioye. 2012, la variabilidad intraespecífica puede ser el resultado de dos mecanismos. 1. Adaptación local, que implica variación genética entre poblaciones como consecuencia de la evolución de las especies bajo aislamiento o de diferentes presiones de selección, Saborleinen. 2007. 2. Plasticidad fenotípica, que hace referencia a los múltiples fenotipos que puede expresar un mismo genotipo en respuesta a la heterogeneidad ambiental, Bratzau 1965, en el espacio y tiempo. 2. Algunos estudios han mostrado que la riqueza de genotipos dentro de una población puede determinar la estructura comunitaria, los procesos de los ecosistemas, Krutsinger. 2006, y la resistencia a invasiones, Uges y Stachomuiz. 2004. Se ha reportado que una mayor riqueza de genotipos afecta los procesos de los ecosistemas, Krutsinger. 2006, generando mayor productividad primaria a través de una mayor complementariedad de nicho. Diferentes genotipos usan la totalidad de los recursos, por efectos de facilitación entre genotipos, o per. 2005, Krutsinger. 2006, o por efectos de muestreo. Así, ensambles aleatorios de genotipos tienen mayor probabilidad de tener genotipos altamente productivos, Loreau y Héctor 2001. Adicionalmente, la riqueza de genotipos de plantas afecta niveles superiores en las redes tróficas incrementando la riqueza de herbívoros, lo que puede ser explicado por la variación en la susceptibilidad diferencial de los genotipos a la herbivoría y éstos determinan la riqueza de depredadores, Krutsinger. 2006. Otros estudios han mostrado que diferentes genotipos pueden tener variabilidad en su resistencia a perturbaciones como el pastoreo, generando mayor resistencia ecosistémica, Uges y Stachomuiz. 2004. La plasticidad es en sí misma un rasgo sujeto a selección con valor funcional y ha sido propuesto como uno de los principales mecanismos que le permite a las especies persistir frente a cambios ambientales, debido al incremento en la probabilidad de tener fenotipos adecuados para las nuevas condiciones, Matesanz. 2010, Benito Garzón. 2011. Diferentes estudios han evidenciado el papel de la adaptación local y plasticidad fenotípica en la respuesta de las especies al cambio climático. Utilizando modelos de distribución de especies se ha encontrado que la incorporación de la variabilidad intraespecífica en los modelos ha generado variaciones en las áreas de ocupación bajo escenarios de cambio climático, en comparación a los modelos clásicos de distribución de especies calibrados con datos de presencia a ausencia. Esto se ha reportado en aves de América del Norte, herpetos de Europa, Peharman. 2010, y en coníferas en Europa, Benito Garzón. 2011, y Norteamérica, Oney. 2013. Estos resultados confirman la importancia de considerar la variabilidad intraespecífica de rasgos adaptativos cuando se pretende entender las respuestas de las especies a las variaciones ambientales. La variabilidad intraespecífica se puede descomponer en tres principales componentes, Albert. 2011. 1. Variabilidad poblacional, que hace referencia a las diferencias en los valores de los rasgos entre poblaciones de una misma especie y puede ser generada por diferencias genotípicas, adaptación local o por respuestas plásticas a las diferencias ambientales. 2. Variabilidad entre individuos, que es la variabilidad de rasgos en una población determinada, la cual puede ser generada por la coexistencia de diferentes genotipos y sus respuestas diferenciales al ambiente. 3. Variabilidad dentro del individuo, generada por la heterogeneidad espacial, hojas de sombra y sol y temporal fenología en la disponibilidad de recursos o condiciones. En plantas y animales es reconocida la variabilidad de algunos rasgos funcionales entre poblaciones a través de gradientes ambientales, Blanquilla-Mourox 2007, e Ivo. 2005, Ackerley-Cornwell 2007, P.A.C. 2012, pero existen pocos estudios abordando la variabilidad entre individuos de una misma población y a nivel intraindividual. En plantas se ha reportado que la variabilidad intrapoblacional de los rasgos es idiosincrática respecto al tipo de rasgo, la especie y las condiciones ambientales, Albert. 2010. Sin embargo, algunos trabajos muestran que rasgos como el contenido foliar de materia seca tienen menor variabilidad intraespecífica que el área foliar específica, Rage. 1999, Garnier. 2001, Jun. 2010, y que rasgos reproductivos como la masa y el contenido de nitrógeno en las semillas tienen alta variabilidad intraespecífica, B.O.L.E. 2009. Aunque los efectos de la variabilidad intraespecífica sobre los procesos de los ecosistemas son pobremente entendidos, Lecerf y Chauvet, 2008, reportaron que la variabilidad de los rasgos de hojas de alnus glutinosa afectó las tasas de descomposición en cinco regiones europeas, en tanto que post-2008, demostraron que la variabilidad intraespecífica en los rasgos morfológicos relacionados con la alimentación en un pez depredador puede modificar la estructura comunitaria y las relaciones tróficas en lagos en Connecticut Estados Unidos. Es esperable que la alta variabilidad intraespecífica de rasgos en una especie implique una mayor ocupación funcional, por lo tanto un mayor solapamiento funcional redundancia con otras especies y probablemente una mayor estabilidad de la comunidad ante la pérdida de especies. Todos estos son aspectos que deben ser mayormente explorados. De los rasgos del individuo a la estructuración comunitaria al análisis de la distribución de los rasgos funcionales en las comunidades es una herramienta útil para entender los mecanismos de estructuración comunitaria, NGIL. 2006. Estos mecanismos son el resultado de las interacciones entre los rasgos de las especies, las condiciones abióticas y las interacciones bióticas, y pueden ser divididos en varias categorías. Filtros ambientales o interacciones bióticas como competencia o mutualismo, Weyer y Keddy 1995, NGIL. 2006, Cornwell y Akerli 2009. Metodológicamente, la diferenciación entre los diferentes mecanismos utiliza el enfoque de modelos nulos, gotelli y graves 1996, en el que la distribución de los rasgos observados en campos se compara con la distribución de los rasgos en comunidades ensambladas aleatoriamente, de Bello. 2009. Si los rasgos presentan una distribución a correa al modelo nulo, el ensamblaje de la comunidad no difiere de lo esperado a partir de grupos aleatorios de especies o rasgos siguiendo la teoría neutral, Ubell 2001. Capítulo 1. 21. Los filtros ambientales pueden restringir el rango de los valores de rasgos posibles en un sitio determinado, 10. 1998, Weyer y Keddy 1995, Petchay. 2007, Cornwell. 2006, Ding. 2013. Así, en sitios donde la sequía es extrema, especies vegetales que no tengan rasgos que les permita tolerarla o evadirla, como esclerofilia y caducifolidad foliar, pequeños vasos conductores o raíces profundas serán excluidas generando una reducción en el rango de los rasgos de la comunidad en ese sitio. En este caso, una menor dispersión de los valores de los rasgos que lo esperado por azar según el modelo nulo, sugeriría que los filtros ambientales están estructurando la comunidad. Por el contrario, la teoría del nicho predice que la coexistencia de dos especies no es posible si el solapamiento de sus nichos es muy grande. La teoría mecanicista de nicho predice que la coexistencia de diferentes especies se verá favorecida cuando exista alta diferenciación en sus vectores de impacto rasgos funcionales de efecto y baja diferenciación en sus rasgos de respuesta porque las especies deben tolerar las mismas condiciones ambientales para coexistir, ZNG, Chassé y Leibold 2003. Por lo anterior, el principio de similitud límite sugiere que especies competidoras que logran coexistir en una comunidad deben exhibir mayor rango en la distribución de sus rasgos efecto que lo esperado por azar, Weyer y Keddy 1995. Esto implica que una sobredispersión de los valores de los rasgos funcionales sugeriría una estructuración por competencia o resultar de interacciones distintas a la competencia, como lo es la facilitación, valiente Banuet y Verdú 2007-2013. Es importante mencionar que los mecanismos de ensamblaje de las comunidades dependerán de los rasgos e índices seleccionados, la escala de análisis, y del tipo de hábitat que está siendo estudiado, Weyer y Keddy 1995, y el pool regional de especies, y se debe resaltar que no son mecanismos excluyentes, Graham. Am. 2012. Para profundizar en los índices funcionales y su uso en la identificación de procesos y mecanismos de ensamblaje de comunidades se recomienda revisar los artículos de Mouchet. 2010, y Mason. 2013. Otras investigaciones han estudiado cómo a través de los patrones espaciales y temporales de diversidad funcional se puede explorar la redundancia en las comunidades y su sensibilidad a cambios ambientales. Se ha propuesto que hay redundancia funcional cuando cambios en la riqueza de especies tienen poco efecto sobre la diversidad funcional y puede resultar de la similitud funcional entre especies, de la que se espera que cambios aleatorios en la composición de especies generen poco impacto sobre la diversidad funcional redundancia intrínseca. También puede resultar de cambios composicionales no aleatorios, generando impactos no aleatorios sobre la diversidad funcional redundancia extrínseca, Pechey. 2007. Sobre plantas se ha publicado un número importante de artículos explorando la importancia relativa de los mecanismos de estructuración comunitaria, basándose en el análisis de la similitud funcional y filogenética, Kraft. 2008, Álvarez Añorbe. 2012, Badaloto. 2012, Humana. 2012, Purschke. 2013, Valiente Vanuet y Verdú. 2013, Pascar. 2014. Por el contrario, en fauna la mayoría de estudios se han enfocado en predecir la respuesta de las especies y sus rasgos funcionales a diferentes gradientes, Ausner. 2003, Willeher. 2010, Acería. 2011, Ding. 2013, Dolbet. 2013, Luke. 2013, y existen pocos trabajos estudiando otros mecanismos de estructuración diferentes al filtrado ambiental, Graham. 2012, Delling. 2014, Weinsteinet. La ecología funcional protocolos y aplicaciones 22 al. 2014. La mayoría de las investigaciones se han realizado en aves, dentro de las que se destacan las de Graham. 2012, quienes estudiaron la influencia de factores evolutivos sobre la distribución de tres rasgos funcionales en ensambles de colibríes a través de gradientes altitudinales y latitudinales en América del Sur. Estos autores encontraron que los ensambles en ambientes extremos estuvieron filogenéticamente agrupados y a pesar de que los rasgos fueron conservados filogenéticamente, las interacciones bióticas entre especies cercanas pudieron generar una distribución equitativa de los mismos. Weinstein. 2014, desarrollaron un esquema para predecir las relaciones entre distancias geográficas y ambientales y el recambio de la diversidad taxonómica, funcional y filogenética beta-diversidad, en la que el alto recambio de diversidad en los ensambles de colibríes en el norte de los Andes fue el resultado de adaptaciones a diferentes ambientes entre ensambles aislados, y que ensambles de tierras bajas separados por los Andes presentaron alto recambio de especies pero bajo recambios filogenético y funcional. Finalmente, Delling. 2014, encontraron que los ensambles de aves frugívoras en tierras bajas fueron menos similares funcional y filogenéticamente a lo esperado por azar contrario a lo reportado en zonas altas. En comunidades de peces se han observado resultados contrastantes pues algunas investigaciones no han reportado evidencia de filtros ambientales o competencia en la estructuración comunitaria, Billejer. 2012, 2013, lo que fue explicado por la similitud funcional de las especies generalistas que conforman el conjunto regional. Mientras que otros estudios han identificado el aislamiento geográfico y los fuertes filtros ambientales como los mecanismos generadores de baja riqueza y divergencia funcional en cuencas europeas, Schleuter. 2012. Es importante mencionar que la detección de los mecanismos de ensamblaje comunitario es dependiente de los rasgos evaluados en cada grupo, los índices funcionales utilizados, la escala espacial y el pool regional de especies. De los rasgos del individuo a los procesos de los ecosistemas partir de los rasgos funcionales medidos a nivel de individuo y escalar a procesos que operan a mayores niveles de organizaciones es uno de los principales retos de la ecología funcional, B.O.L. 2007. En la actualidad existe poca información sobre cuál de los componentes de la diversidad funcional los valores de las especies más abundantes, la variedad divergencia de los valores de rasgos encontrados en la comunidad o el valor de los rasgos de especies particulares tiene mayor influencia sobre los procesos ecosistémicos, Díaz. 2007. En este sentido, Díaz. 2007, propusieron un esquema metodológico que permite el estudio integral de los posibles mecanismos mediante los cuales la diversidad funcional afecta los procesos de los ecosistemas. Sin embargo, no se conoce ningún estudio que explore el impacto de los tres componentes de la diversidad sobre algún proceso del ecosistema. Capítulo 1 23 Diferentes investigaciones han mostrado que los rasgos funcionales de las especies dominantes en una comunidad son los que determinan los procesos de los ecosistemas, O.B. 1992, Herbert. 1999, Lagorelli-Garnier 2002, Garnier. 2004, Ville. 2006, Conti y Díaz 2013, Finegan. 2015. Este criterio responde a la hipótesis de razón de biomasa-biomas-ratio Hipótesis formulada por Grime, 1998, la cual postula que los rasgos particulares de especies abundantes son los que determinan la tasa y magnitud de los procesos de los ecosistemas a escala local. La selección de las especies dominantes en una comunidad permite además tener una buena representación de la comunidad o ecosistema en estudio y proporciona suficiente información para escalar los valores de los rasgos del nivel individual al ecosistémico, Cornelissen. 2003. Los valores de los rasgos dominantes pueden ser estimados a través de la media ponderada de la comunidad community-based-mean, CWM, que es el valor de rasgo esperado de un individuo seleccionado aleatoriamente, Garnier. 2004. La variedad de los rasgos funcionales de una comunidad también podría influenciar ciertos procesos de los ecosistemas a través de la hipótesis de complementariedad de nicho, TREMVAD 1974. De acuerdo a esta hipótesis, una mayor variación en los valores de los rasgos funcionales de la comunidad conlleva un mayor número de nichos distintos o con bajo solapamiento entre sí. Así, comunidades con valores divergentes de rasgos funcionales deberían generar la explotación más completa de los recursos. Por ejemplo, diferentes longitudes de raíces permitirán el uso y explotación de agua y nutrientes en diferentes horizontes del suelo, Sala. 1989. A su vez, un rango amplio de tamaños corporales de aves frugívoras podría favorecer la eficiencia del proceso de dispersión a nivel comunitario, dispersando plantas coexistentes con distintos tamaños de frutos. Esta hipótesis también fue desarrollada por ecólogos animales estudiando los efectos de la complementariedad entre diversos depredadores sobre el consumo de presas. Hipótesis de múltiples depredadores, sí. 1998. La influencia de la variedad de los rasgos sobre los procesos puede ser estimada a través del índice de divergencia FVAR, el cual representa la varianza en los valores de un rasgo ponderado por la sabundancia de cada especie en la comunidad, masón. 2003, o a través del índice multifuncional FDIF, que cuantifica cómo las especies divergen en sus distancias, ponderado por sus abundancias relativas desde el centro de gravedad en un espacio multifuncional, Villejer. 2008. Para tener mayor detalle de los índices funcionales que se pueden utilizar en cada caso se recomienda la revisión de los artículos de Pechey. 2004, Schleuter. 2010, y Pla. 2012. A pesar del reconocimiento de la importancia de los valores de rasgos de las especies dominantes o de la divergencia de los mismos en una comunidad, es necesario aclarar que ciertas especies con baja dominancia pueden tener gran importancia en los procesos de los ecosistemas, especies clave, Power. 1996. Algunos estudios han demostrado la importancia de las especies con baja dominancia para la resiliencia de los procesos. La diversidad funcional puede influenciar los procesos de los ecosistemas a través de sus diferentes componentes. Los valores de las especies más abundantes, la variedad de los valores de rasgos encontrados en la comunidad o el valor de los rasgos de especies particulares. La ecología funcional protocolos y aplicaciones 24 del ecosistema después de disturbios como el pastoreo, Walker. 1999, o Estocasticidad Ambiental, Yachi y L'Oreal. 1999, y para la resistencia a la sequía, Mariote. 2013, e Invasiones Biológicas, Lyons y Schwarz 2001. En algunos casos, el reemplazo de especies dominantes por especies raras amortigua los procesos de los ecosistemas, en los que el mecanismo involucrado está relacionado con la reducción en la competitividad de las especies dominantes, lo que beneficia a las poco dominantes y les permite establecerse y mantener el funcionamiento de los ecosistemas bajo las nuevas condiciones. Aunque existe poca información sobre los rasgos funcionales de estas especies raras, recientemente Moillot. 2013, estudiaron tres ecosistemas con alta diversidad. Peces en arrecifes de coral, plantas alpinas y árboles tropicales y encontraron que las combinaciones más contrastantes de rasgos son soportadas principalmente por especies raras en términos de su abundancia local y ocupación regional. Adicionalmente, mostraron que aquellas especies con baja redundancia funcional especies con rasgos particulares, que probablemente mantienen procesos de los ecosistemas altamente vulnerables, fueron más raras de lo esperado por azar en los tres modelos de estudio, lo que tiene implicaciones no sólo para el entendimiento del funcionamiento de los ecosistemas sino en los diseños de planes de manejo y conservación, Moillot. 2013, la relación entre los rasgos funcionales y los procesos de los ecosistemas han sido poco explorados. En plantas se han realizado estudios en productividad primaria, o PER. 2005, Conti y Díaz. 2013, ciclaje de nutrientes, Garnier. 2004, descomposición de hojarasca, Pérez Arguindegui. 2000, Cornwell. 2008, Lecerfich Auvet 2008, y Resistencia a invasiones, Duques 2001, Fank. 2008. En los grupos de fauna los estudios son más escasos. En anfibios se ha reportado que cambios en la biomasa de los individuos que habitan estanques causan el incremento de la biomasa de detritos y algas y ese declive genera una reducción en las tasas de recambio de nitrógeno y sedimentos orgánicos depositados en los estanques afectando la estructura en la comunidad de algas, la productividad primaria y la transferencia de energía entre estanques y coberturas riparias, Willis. 2006, Connelly. 2008. Aunque es aceptado que la influencia de la diversidad funcional sobre los procesos ecosistémicos está mediada por las dinámicas comunitarias a través de los rasgos funcionales de respuesta, figura 1, en la actualidad es reconocido que el entendimiento de los procesos de los ecosistemas requiere la integración de la diversidad entre niveles tróficos, Dufi. 2007. Esto se debe principalmente a tres razones. 1. El impacto que generan la longitud de las cadenas tróficas y grado de omniboría alimentación en más de un nivel trófico en la regulación de la distribución de la biomasa y productividad entre niveles tróficos, P. EJ. Leyvolt 1989, Polis y Old 1992, 2. La reciente evidencia de que los motores de cambio global generan extinción preferencial de los depredadores Tope, Dobson. 2006, Con consecuencias top down sobre el suministro de recursos, Borer. 2006. 3. La baja riqueza de depredadores Tope genera que cualquier extinción tenga gran impacto sobre los procesos de los ecosistemas, Dufi. 2002, Borer. 2006. Las investigaciones en diversidad funcional que han incorporado redes tróficas son escasas, se destaca el trabajo realizado por Schmitz, 2009, quien encontró que cambios en. Capítulo 1. 25. La identidad y dominancia funcional de arañas tiene consecuencias que se propagan en las plantas a través de su efecto sobre los saltamontes, afectando procesos de los ecosistemas como la calidad de la hojarasca, el ciclaje de nutrientes y la productividad primaria. Otro ejemplo es el trabajo de Moretti. 2013, en el que se evidencia cómo el manejo de las pasturas en los Alpes franceses afectó los rasgos de saltamontes y plantas y que su interacción influenció la productividad primaria. Conscientes de la importancia de la ecología de redes en el funcionamiento de los ecosistemas y en la oferta de servicios ecosistémicos, la Gorel. 2013, propusieron un esquema que relaciona la diversidad funcional de plantas con otros niveles tróficos para la cuantificación de servicios ecosistémicos, basado en el esquema conceptual de efecto-respuesta. En síntesis, la ecología funcional propone, a través de la incorporación de rasgos funcionales de fácil medición y con aproximaciones costo-eficientes, describir las diferentes estrategias de vida de las especies y escalar a otros niveles de organización biológica para predecir la respuesta de las especies a los cambios ambientales e inferir su posible impacto en la estructuración de las comunidades y en los procesos de los ecosistemas. En este sentido, es importante aclarar que nuestra capacidad para interpretar de manera apropiada las formas en las que diferentes especies usan y modifican su ambiente requiere de una investigación básica continua. Es decir, el descubrimiento de nuevos rasgos funcionales en cada ecosistema, el entendimiento de su efecto sobre la adecuación biológica fitness de los organismos y sus impactos en procesos ecosistémicos específicos son parte de una agenda de investigación que se debe implementar en cada ecosistema. La elección inadecuada de rasgos funcionales relevantes para hacer un escalamiento a nivel comunitario o ecosistémico puede resultar en un alcance explicativo bajo del proceso de interés en términos de los rasgos funcionales. Resulta claro que el poder del enfoque de la ecología funcional se nutre de la acumulación de información de los rasgos funcionales y sus efectos ecológicos para cada ecosistema y grupo de organismos. Dicha información, para ser útil, depende de la aplicación sistemática de protocolos de medición comparable y de su organización en grandes bases de datos de fácil manejo y acceso. La propuesta en este libro es cubrir la necesidad primaria de generar protocolos estandarizados para la obtención de rasgos funcionales de diferentes tags animales y vegetales para explorar en un futuro las interacciones de diferentes grupos de fauna y flora y sus impactos sobre los procesos de los ecosistemas. Un paso adelante se encuentra la creación de bases de datos de la diversidad funcional para nuestro país. Síntesis la ecología funcional protocolos y aplicaciones 26.